Avance. Avance cuenta con una gran variedad de displays, como el tipo velero, un display con base anticaída y forma de X para exhibir sus gráficos en exteriores. Es de fácil armado. Empezamos extendiendo el display por la parte inferior del mismo. Asegure la forma de X del display mediante dos varillas que se insertan en los extremos inferiores del display. El gráfico se cuelga en el display por medio de 4 ojillos. El display velero incluye tapón de sellado y de desagüe. Display tipo velero, una forma espectacular y práctica para exhibir y promocionar en espacios exteriores. Y en Avance tenemos los mejores equipos y materiales para imprimir su gráfico y exhibirlo en el display. Te vente en www.avancitech.com.mx